... Hoy nos acompaña Marcela Sanz, la Secretaria de Educación del Departamento, y Carlos Enrique Cabellier, el Presidente de Sueños de la Fundación Alquería. Muchas gracias a las autoridades competentes por invitarnos y ser mensajeros de estas importantes noticias que se tejen alrededor de la educación. ¿Qué le podemos contar a todos los habitantes de la región? Bueno, hoy estamos aquí con la doctora Marcela, con todos los rectores de los 10 municipios de Sabana Centro, de todos los colegios, creo que son 49, planteándoles cómo va a seguir el proyecto que ha venido trabajando la Secretaría con la Fundación para mejorar la calidad educativa de esos colegios. Vimos unos niños extraordinarios que han tenido unas carreras fulgurantes, y queremos que ellos, los actores, se empapen y entiendan el impacto que puede tener sobre ellos para tener cientos y miles de niños de unas caridades increíbles desde el punto de vista académico y socioemocional. Claro que sí, ha sido un trabajo articulado muy importante también en Chía, en la Ciudad de la Luna. Hace muy poco tiempo nos visitaba y se refería precisamente a esos jóvenes, acá también en Cajicá hay una labor significativa. Sí, tuvimos a David Vélez y a su fundación y a la empresa de su hermana, María del Mar Vélez, que se llama Crack the Code, y estuvimos trabajando año y medio por cuenta un poco de ellos para hacer un piloto que nos permitía entender qué impacto podía tener, hicimos una jacatón de niños de varios grados, y se pudo demostrar el impacto que puede tener ese tipo de programas en los colegios en Cundinamarca. Ojalá podamos seguir con nuestros proyectos adelante, porque los niños claramente necesitan solamente, no solamente tener colegios extraordinarios, sino tener una visibilidad hacia adelante de trabajos y de estudios técnicos y tecnológicos y universitarios. Claro que sí, pues al presidente de Alquería, coordinador de sueños, Carlos Enrique Cabalier, muchas gracias por atendernos también, como lo mencionamos nosotros, muy atentos a lo que nos quieran compartir en el marco de estas importantes noticias que se tejen alrededor de la educación y el espaldarazo que le podemos dar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, eso ha sido indudablemente con el apoyo del doctor Nicolás García, el gobernador, pero en Chía definitivamente la Secretaría de Educación siempre ha estado, estuvo anteriormente en varias administraciones, por eso tenemos el proyecto con el licenciado francés, que ya van 39 niños, creo que este próximo año van a llegar 6 más, va a llegar a 45, y les tendremos pronto una noticia respecto de cómo va a seguir ese proyecto. Pero claramente el alcalde Luis Carlos ha sido muy generoso con nosotros, permitiéndonos entrar al colegio, apoyando los proyectos, dedicando presupuesto, dedicando tiempo de la Secretaría para poder avanzar en la calidad del proyecto. Creo que sí, bastante importante, vamos a darle paso también a la jefe de cartera para la educación en el departamento de Cundinamarca, muchas gracias por visitar el hermoso municipio de Cajica y bienvenida. Muchas gracias, felices de estar acá y sobre todo hablando del tema más importante para nosotros y es la calidad educativa y la oportunidad que le damos a los jóvenes para que puedan siempre materializar sus proyectos de vida a través de una educación de calidad. ¿Historias de vida que merecen ser contadas? Todo el tiempo, bien, Cundinamarca sí que tenemos historias y de eso se trata este recorrido, de invitar a nuestros rectores, docentes y a las comunidades educativas a que se sumen a esta iniciativa que nos está mostrando que con un trabajo decidido y en equipo somos capaces de darles mayores oportunidades a los jóvenes así como los que vivimos hoy y que hay muchos ejemplos en las 15 provincias de Cundinamarca. Claro que sí, el cronograma rápidamente, la hoja de ruta que se tiene estipulada. Pues hemos estado recorriendo las 15 provincias, hoy estamos, está la 14, nos queda solamente una la próxima semana contando lo que hemos aprendido como departamento en términos del proyecto de mejoramiento de la calidad, un proyecto en el cual de manera articulada entre la gobernación de Cundinamarca y la Fundación Alquería, hemos materializado la posibilidad para que más jóvenes tengan una mejor educación y lo que viene es que entre todos en el mes de noviembre logremos firmar un compromiso y una solicitud para que el proyecto siga, se consolide en el departamento y le dé la posibilidad a los niños y jóvenes de trascender, de mejorar y de mostrar que pues con el trabajo en equipo, como te decía, somos capaces de ser el mejor departamento del país en educación. Claro que sí, doctora Marcela, muchas gracias nuevamente por visitarnos y muy atentos también a lo que la Secretaría nos quiera compartir. Claro que sí, Pil, gracias a ti por esta invitación.